Bueno, otro de los complementos de Google Docs es Sorted Paragraphs. Con este complemento lo que hace es ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, pues, en paráfros. Daría a buscar complementos, lo selecciono, he puesto aquí Sorted para buscarlo, Sorted Paragraphs, doy gratis, y, bueno, más que nada, imaginaos que yo tengo aquí un listado de mis alumnos, ¿lo veis? Y los quiero ordenar por orden alfabético. Lo que no he probado es, si son iguales, si lo ordeno por la segunda palabra, eso no lo he probado. Bueno, aquí me dicen, ¿no?, que ya están los complementos, seleccionar lo que quieres y elegir el orden de ordenación. Selecciono, complementos, Sorted Paragraphs, y elijo, ¿lo veis? De la A a la Z o de la Z a la A. Pues los quiero ordenar de forma normal. Aquí, aquí está, de la A a la Z. ¿Lo veis? Eso es. ¿Estaría bien, no? Mismo nombre, primero ha puesto el García y luego ha puesto el Pérez. Imaginaos, el listado de alumnos es ordenado por orden alfabético de forma automática. ¿Vale? Bueno, es sencillo. Gracias.